Estamos con Mónica Masobrio, a quien obviamente le agradecemos que nos haya atendido, es un gusto para nosotros hacerte una nota, Mónica. Bueno, ella es psicóloga y directora terapéutica de la comunidad Segunda Oportunidad. En principio quisiera que me cuentes un poquito de qué se trata y qué es esta comunidad. Bueno, buenas tardes, gracias por esta invitación. Te cuento un poquito, hace alrededor de 10 años aproximadamente, surgió a partir de la inquietud de un grupo de padres de Carmen de Areco, la necesidad de tener un lugar en esta zona, directamente en Carmen de Areco, para la atención y ya sea ambulatoria o de internación de aquellos pacientes o personas que presentaban consumo problemático de sustancias psicoactivas o de drogas, como comúnmente se llama. A partir de ahí se comenzó a trabajar en la construcción de una asociación civil que se llama Segunda Oportunidad, que dio lugar a la comunidad terapéutica Segunda Oportunidad. Bueno, de aquí yo soy la directora terapéutica y como toda institución o centro de salud que esté habilitado por el ministerio, debe también tener un director médico con una especialidad en psiquiatría, que en este caso, bueno, es alguien justo de Salto, que es la doctora Mariana Piela, que es nuestra médica psiquiatra de la institución. A lo largo de estos años hemos realizado trabajos de prevención en diferentes instituciones, inclusive solemos ir a Salto a algunas escuelas, la escuela parroquial creo que se llama, todos los años hacer actividades preventivas, y después comenzamos primero con el dispositivo internación y a lo largo del tiempo y con la respuesta que hemos ido teniendo de la zona y de los pacientes, fuimos construyendo otros dispositivos, que es el dispositivo hospital de día, que es aquel paciente que perdura cuatro horas o ocho horas en la institución, pero que duerme en su casa, y también el dispositivo ambulatorio, que son aquellos pacientes que hacen la consulta, pero luego se retiran a su hogar. Y así tenemos cubiertos los tres dispositivos que son necesarios para la atención de la adicción. Perfecto. Bueno, con respecto a esto, al consumo de drogas, en este caso, en este contexto en el que nosotros estamos viviendo, ¿cómo se trabaja? Digo, porque seguramente debe ser doble la asistencia desde su lugar, ¿cómo se actúa en estos casos con las personas que tienen adicciones? Bueno, este es un momento complejo en el que se está viviendo, para todos, ciudadano, ¿no? Estar frente a una pandemia requiere cuidados, pero también esto requirió que cada equipo de trabajo de la institución que fuere, yo soy psicóloga también del hospital de Carmen Areco, así que ahí también, obviamente uno está atravesado por los cambios, creo que puso en jaque y puso en juego la plasticidad que debe tener el equipo y la institución para adecuarse a estos tiempos. Y entonces ahí empezamos a hacer todas las modificaciones que implica el paciente que estaba internado y que podía estar en su casa por tiempo de internación y por otras características, está haciendo el aislamiento en su hogar. aquel paciente que unos 15 pacientes, 16, que no estaban en condiciones de hacer el aislamiento en su hogar y estar tanto tiempo lejos de la comunidad terapéutica, está haciendo el aislamiento en la institución con todo el protocolo y los recaudos que hay que tener. Y después, todo lo que es hospital de día y lo que es ambulatorio, se hace la atención en vía remoto, o sea, todo a través de videollamadas. Digamos que el dispositivo siguió funcionando, pero adecuándonos a esta realidad. Entonces, se hacen los grupos de pareja o los grupos de familiares a través de videollamados, a través de videollamadas, se realizan las reuniones de equipo a través de la plataforma Zoom y todo lo que es la atención del paciente de la misma manera. De hecho, estamos teniendo algunas consultas nuevas y estas consultas se hacen en primera instancia a través de este medio y después se evalúa si es para una internación o es para continuar de esta forma. En el caso que el paciente requiere una internación, lo que dice el protocolo de las instituciones de centros de salud mental es que el paciente no puede ingresar directamente a la comunidad por esta cuestión de que no sabemos hoy si somos pacientes, si somos asintomáticos, digamos, al COVID-19. Por lo tanto, hemos implementado un dispositivo móvil transitorio que son dos departamentos que están por fuera de la comunidad terapéutica donde el paciente que ingresa o aquel que ha tenido salida por circunstancias excepcionales, porque tienen familias, porque quiere visitar a sus hijos e ingresa o reingresa a estos dispositivos se realiza la cuarentena ahí, digamos, los 14 días y luego pasa a la comunidad. De hecho, hoy terminaron 10 pacientes su periodo de 14 días, 15, y pasaron a la comunidad como, bueno, por no haber presentado síntomas y estar en condiciones de continuar con su tratamiento. Esto implica que el equipo hubo que dividirlo en dos, porque el equipo que está en la comunidad no puede estar con los pacientes que ingresan, bueno, por una cuestión de cuidados. Así que la verdad que es bastante compleja la situación y creo que hay que tener la flexibilidad de poder ir adaptándose. Absolutamente, absolutamente. De esta manera uno asegura, y por ahí esto es para transmitir a la población, que la comunidad terapéutica, segunda oportunidad, pudo adaptarse a estos nuevos tiempos y quien necesite una consulta o una atención se realiza y se va tomando todos los recaudos y el protocolo que exigen por centros de salud. Claro. Algo importante que vos dijiste es esto de que estamos todos conectados a través de los dispositivos, a través de internet, a través de Zoom, pero hay que decir también que esto es una especie de muleta podríamos decir metafóricamente para pasar este momento. Ahora, ¿qué consecuencia, digo, como psicóloga, vos ves que tiene este aislamiento en personas que tengan adicciones? Bueno, en realidad el paciente que está internado lo que nosotros hemos estado evaluando en el equipo a través de lo que ellos han traído es que este aislamiento, digo, para aquel que está en tratamiento, ¿no? los ha angustiado bastante por momentos porque han sentido que era, digo, el estar en aislamiento internado en la comunidad, más allá de que uno modificó el contacto con su familia porque estuvieron casi 70 días sin visitas, o sea, de hecho, se sigue sin visitas, algunos pudieron salir pero no con visitas, eso implicó que uno permitió las videollamadas con sus familiares, se armaron grupos de apoyo con su familia, pero más allá de esa situación ellos asocian mucho a este encierro de alguna manera con momentos de consumo donde tenían un aislamiento y un encierro propio de la circunstancia de consumo que estaban atravesando, ¿no? Eso hace que más allá de la angustia propia por el aislamiento y por la situación de pandemia como todos vivimos se le suma este podríamos decir casi como esta asociación con situaciones y momentos vividos por ellos. Eso es aquel que está internado y aquel paciente, aquella persona que tiene consumo y que no está haciendo un tratamiento, obviamente la persona con consumo y si tiene un grado de adicción siempre se la rebusca para seguir consumiendo ellas son muy hábiles por lo tanto lo que se ha visto es que quizás ha habido como hay como un reemplazo ¿no? Quizás bajó el nivel de consumo de proteína porque quizás ya no hay tanta disponibilidad y hay un aumento de consumo de alcohol y psicofármacos o sea lo que se hace es casi como un reemplazo de sustancias ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿no?